La regidora de Guadalupe, Carla Atena, encabezó el evento en donde se dieron a conocer las cinco convocatorias que forman parte del programa Juventudes Imparables, el cual está enfocado a que las nuevas generaciones tengan espacios de desarrollo deportivos y de expresión. El objetivo de este programa son cinco actividades diferentes, es darle alcance a todas las juventudes de nuestro municipio porque Guadalupe tiene la misión en este ayuntamiento de ser una ciudad familiarmente sustentable. Creemos que la recuperación de los valores es lo que puede salvar a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes. Es un decatlón para secundarias, un rally deportivo para preparatorias, un cabildo joven para universitarios, skateboard y el festival bazar, pues el skate bueno es para gente que ya haya practicado de alguna manera este deporte y el festival bazar es para emprendedores y artistas. Con esto queremos generar una unidad, todos los chicos que participen en las convocatorias del decatlón, rally y cabildo asistirán al festival y lo que queremos es que haya una buena comunidad y una unidad entre las juventudes de Guadalupe para así fomentar los valores y crear una ciudad de bien y de progreso y que sea familiarmente sustentable. Por su parte, Arón Basurto, regidor de Guadalupe, detalló la convocatoria para que las y los jóvenes participen en el cabildo joven que se realizará del 8 al 12 de agosto. El cabildo joven tendrá difusión principalmente en las universidades de la ciudad de Guadalupe donde se contará con la presencia y se contará con 16 integrantes que son los que forman el cabildo en un municipio. Se escogerá un presidente, un síndico y la forma de cómo se va a elegir al cabildo será que tendrán que mandar una propuesta con soluciones también. Nosotros nos daremos a la tarea de escoger las mejores propuestas para poder presentar el cabildo. Las actividades se realizarán del 8 al 12 de agosto, tendrán tres días de capacitación y dos días de sesiones ordinarias que llevarán a cabo donde tuvieron todo lo emprendido de estas capacitaciones. Este está enfocado a las universidades del municipio. Con imágenes de Sofía Casanova para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.